hola muy buenas a todos aquí os traigo un nuevo vídeo en este caso es sobre la iniciación deportiva al atletismo vayamos adelante para no perder nada de tiempo qué es la iniciación deportiva bueno pues una de las definiciones que más me gusta a mí es la que aprecia ahora mismo en pantalla es decir la de que es un proceso educativo de formación del individuo por medio del conocimiento y la práctica de una actividad física reglada con un perfil lúdico y recreativo que contempla un posible futuro rendimiento a medio y largo plazo por tanto en la iniciación deportiva tenemos que hacer un enfoque como bien indica aquí lúdico y recreativo donde vayamos a dar a conocer el deporte o la actividad física que queremos abordar mediante la propia práctica eso es el proceso de iniciación deportiva por tanto una vez que tenemos claro que es el proceso de iniciación deportiva avanzamos y las etapas de iniciación al atletismo basándonos en el trabajo que más mármol cómez mármol y valero valenzuela publica en el libro sobre fundamento del atletismo es decir que la fase de la iniciación latimo la podemos vivir en cuatro una primera fase de los 6 a los 10 años donde sobre todo se potencia el desarrollo de las habilidades motrices básicas y que además están directamente vinculadas con los de con los tres bloques de disciplina del atletismo los carreras los saltos y los lanzamientos básicamente las habilidades motrices básicas las podemos dividir en desplazamientos saltos manipulaciones y bueno giros y giros no aquí pues todo eso se puede desarrollar precisamente con la disciplina del atletismo si bien en esta primera fase sobre todo debemos centrarnos en esa profundización en ese desarrollo de la salida motriz básica sin ningún tipo de especialización en ninguna de las disciplinas una segunda fase sería de los 10 a los 12 años donde ya el propio currículum de educación primaria nos dicen que podemos iniciar iniciar el proceso de iniciación deportiva por lo cual habría una familiarización con el atletismo entre los 12 y los 16 años entraríamos en la etapa de secundaria en la etapa de secundaria obligatoria y aquí ya sí que sería interesante trabajar cada una de las disciplinas atléticas de una manera un poco más directiva y finalmente a partir de los 16 años buscar esa especialización deportiva esa especialización atlética en una disciplina concreta mientras tanto hay que potenciar ese trabajo multilateral multidisciplinar donde buscamos un como un entrenamiento de un atleta de pruebas combinadas o de caletas o esta atleta bien más cositas interesantes como en la estructura tradicional de una sesión de iniciación al atletismo pues normalmente la estructura es la siguiente hay un calentamiento hay una serie de ejercicios denominados de asimilación que son ejercicios donde se realizan elementos partes del gesto del gesto de la disciplina atlética pero normalmente de una manera diseccionada analítica y repetitiva hay una tercera parte donde se hay ejercicio de aplicación es decir donde se trata de poner en funcionamiento los grupos musculares principalmente implicados en la disciplina atlética queremos trabajar y finalmente que no siempre se da hay un juego a modo de válvula de escape de todo este trabajo analítico repetitivo monótono que nos puede llevar a entrar en el aburrimiento y que mediante el juego buscamos terminar con un buen sabor de boca y que se nos olvide un poco este trabajo repetitivo que hemos comentado cuáles son las características de esa enseñanza tradicional del atletismo bueno son métodos y sistemas que están basados a finales del siglo 19 principios del siglo 20 en el conductismo en la búsqueda del rendimiento centrado en la mejora de las cualidades físicas donde la motivación estaba focalizada sobre todo elementos externos como puede ser el premio los los incentivos el que el entrenador valore positivamente lo que hemos hecho y no en la propia disfrute de la práctica deportiva son métodos que además están contrastados y sabemos que son eficaces son los que mejor resultado nos da no porque conseguimos unas grandes mejoras a nivel técnico en poco tiempo como he comentado anteriormente son analíticos y repetitivos focalizados en el ámbito motor y dirigido especialmente a los más y mejores dotados por tanto dejando en un segundo plano a otros deportistas que se quieren iniciar en la práctica del deporte y que no son los que cuentan con las mejores cualidades físicas o habilidades motrices frente a estos modelos tradicionales esta enseñanza tradicional que nos encontramos bueno porque aparecen nuevos métodos y sistemas en el siglo 20 final del siglo 20 principio del siglo 21 basado en el constructivismo en el aprendizaje significativo donde ya no se busca tanto el rendimiento sino la adquisición de hábitos saludables donde se potencia la práctica y la adquisición del conocimiento donde la motivación no solamente es por el premio que me dan sino es por el se basa en el disfrute en el autoconvencimiento de que lo que hago me repercute positivamente me provoca satisfacción no está centrado tanto por tanto tanto en el resultado final sino en el propio proceso implica un proceso mental donde además del aspecto motor se desarrolla el aspecto cognitivo el afectivo y el social y se trata de una metodología inclusiva donde se tiene en cuenta no solamente a los más dotados sino aquellos otros que pueden tener ciertas dificultades y que por tanto da una respuesta a una mayoría de deportistas y no solamente a esos más dotados ¿cuáles son esas nuevas corrientes dentro del mundo del atletismo? pues tenemos la enseñanza comprensiva del deporte la educación deportiva jugando al atletismo y la enseñanza ludotécnica sobre la enseñanza ludotécnica en este vídeo no vamos a hablar puesto que ya hemos dedicado uno exclusivamente a la enseñanza ludotécnica por tanto os remito a que os dirijáis al vídeo dedicado a la enseñanza ludotécnica para abordarlo de una manera más pormenorizada vamos a ver el resto de nuevas corrientes la enseñanza comprensiva del deporte bueno tiene una estructura de sesión como vemos aquí donde a partir del juego deportivo se toma conciencia se desarrolla una serie de habilidades y se vuelve al juego deportivo está centrado sobre todo en la mejora de los elementos tácticos frente a la técnica y en el caso del atletismo esto hace que no sea el enfoque más utilizado ya que como sabemos el componente táctico que hay en el atletismo es medio o bajo esto también hemos visto en algún otro vídeo que tenemos en el canal por tanto no es entiendo que no es la mejor metodología para el ámbito del atletismo otra metodología interesante actual es el modelo de enseñanza de educación deportiva donde trata de simular lo que es una temporada deportiva en las clases sobre todo de educación física hay algunos autores como y investigadores como antonio calderón que han potenciado este modelo en el ámbito del atletismo si bien el tema del aprendizaje técnico pasa bajo mi humilde punto de vista a un segundo plano frente a otros aspectos importantes bajo este modelo como son el adquirir nuevos roles distintos de las de ejecutante o de atleta y el trabajar en equipo y jugando al atletismo bueno esto es una propuesta es una apuesta que hace la propia federación de atletismo basado a su vez en una metodología proveniente de los países anglosajones de inglaterra donde habla de adaptar el atletismo al ámbito del polideportivo no de una pista polideportiva y donde no es necesario utilizar el material propio del atletismo para poder desarrollar la propia práctica del atletismo esto como vamos a ver la siguiente diapositiva tiene una serie de inconvenientes bajo mi humilde punto de vista y que pasamos a analizar por ejemplo qué aspectos son susceptibles de mejora con el planteamiento de jugando al atletismo pues que hay una falta de conexión entre el sistema educativo el planteamiento de unos objetivos una metodología una competencia unos contenidos y lo que propone jugando al atletismo donde a pesar de que trata de dar respuesta a esta serie de elementos curriculares realmente finalmente no se llega a esa respuesta en algunas de las pruebas que se plantean no existe ningún tipo de transferencia entre lo que se hace y el atletismo real por ejemplo un lanzamiento de balón medicinal con dos manos desde sentado pues tiene poca transferencia bajo mi punto de vista con el lanzamiento de peso o con otro tipo de lanzamiento se confunde la competición con el juego si es verdad que se plantea un sistema de competición bastante atractivo que funciona bastante bien pero en ningún momento se abuerda la metodología con la que se debe iniciar los niños para afrontar este tipo de competición como evidentemente digo aquí a continuación no hay una metodología para el aprendizaje la mejora de los gestos técnicos por todo esto bajo mi punto de vista insisto deberíamos plantearnos otra metodología que metodología es la que actualmente conocemos como alternativa a todo esto que venimos comentando pues la enseñanza ludotécnica por tanto os animo o como decía a que miréis en el canal el vídeo dedicado al modelo de enseñanza ludotécnico bueno y eso es todo espero que os haya gustado aquí os dejo la bibliografía y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto